hola hola cómo están bueno en esta parte les traigo este iris de barbado o lirio de barbados como también se los llama bueno en este caso lo que tenemos aquí tiene por nombre registrado cancan red el cancan red que me parece una cosa sumamente muy interesante por el color que presenta la flor que me parece una cosa realmente bastante a recalcar no les voy a hablar un poco sobre esta planta y resulta que cancan red es una hibridación registrada y obtenida en eeuu en el año 1978 y también se menciona que un año después o sea que en el año 1979 es introducida en el mercado su hibridador fue nada más y nada menos que james gibson estoy buscando alguna fotografía de él pero no encontré ninguna pero bueno resulta que james gibson fue un cultivador e hibridador de iris de barbados bastante famoso que a lo largo de toda su trayectoria como cultivador obtuvo grandes cultivares no logró híbridos realmente muy impresionantes uno más lindo que otros y varios de estos ejemplares que lo obtuvo llegaron a ganar premios en jardinería resulta que james gibson fallece a los 91 años en el año 1993 así que a lo largo de toda su trayectoria obtuvo muchísimos muchísimos ejemplares que él mismo había creado y que hasta el día de hoy se siguen cultivando tal es el caso como cancan red no que prueba viviente de que aún se siguen cultivando en los jardines algo también que les voy a mencionar es que cancan red está descrito como un ejemplar que es alto no cuya altura puede alcanzar un metro así que realmente es alto no hay algunos que crecen más por ejemplo un metro 20 metro 40 que son realmente bastante altos hay otros que crecen un poquito menos 70 80 90 centímetros y más o menos como que ese es el estándar no como que crecen como de los 50 centímetros en adelante pero hay otros que son realmente bajitos como de unos 20 30 centímetros entonces a diferencia de esos un metro es un tamaño bastante considerable o sea que si se podría decir que es un tamaño que es alto a comparación de otros ahora lo que les voy a mencionar lo que voy a resaltar es el color es lo más llamativo que tiene esta planta es el color realmente y es un color realmente increíble que tienen un color que les diría que es algo complicado de describir porque si ustedes lo miran a la distancia lo miran así de por perspectiva de lejos le va a parecer que la flor tiene un color bronce si yo pasó de lejos o si pasamos de lejos podemos mirar y decimos es color bronce ahora si nosotros la miramos de cerca y en detalle podemos ver que en realidad se trata de una gran combinación de colores es una cosa realmente increíble pero que la misma vez es complicada de tratar de descifrar qué es exactamente pero lo que sí nos podemos dar cuenta es que el color predominante es un color rojo no un rojo granate también podemos observar que hay un tono blanco que mayormente lo podemos ver como en las pétalos inferiores que tiene esa mancha blanca y luego también podemos ver que tiene color amarillo no como un amarillo dorado bastante interesante el color granate como que más oscuro hacia lo que es los bordes pero luego si seguimos mirando en detalles podemos descubrir que en realidad la parte de bueno como la parte de los de 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 bueno los que se encuentran los pétalos no es como un salpicado en realidad no es un color parejo sino que está más bien como salpicado y punteado había leído en la descripción que está descrito que pertenece a un grupo llamado un grupo de color llamado plicata yo la verdad que este tema del color no lo había escuchado nunca así que me puse como a investigar qué quería decir plicata si lo habías leído en algunas otras plantas que bueno que explicarte como que viene del griego que significa plisado pero claramente eso no como nos da la respuesta a qué tiene que ver con el color bueno resulta que me puse a investigar y no hay muchos datos al respecto pero si llegué a encontrar la respuesta de lo que quiere decir el grupo de color aplicada y lo que significa es que es un fondo blanco punteado o salpicado con una pigmentación antocianina no que en este caso la pigmentación antocianina llegaría a ser el color rojo granate o rojo vino tinto no claramente si no tomamos en cuenta está salpicado punteado hacia lo que sería más o menos hacia el centro dejando lo que sería esa lengüita blanca que lo que es lo que llegaría a ser el fondo blanco no porque en realidad está como que el color punteado salpicado está encima del color blanco y luego tomamos en cuenta que el amarillo también está hacia lo que serían los bordes de la parte superior la lengua el bueno la barba que es de un color amarillo medio anaranjado y luego hacia los bordes inferiores de lo que es el pétalo podemos observar que el color rojo granate es mucho más intenso que de la parte superior no es que realmente me parece una cosa increíble y algo también que les voy a mencionar es que la parte de los pétalos superiores no que es el que es como la cúpula que tiene arriba que son de un color puro no es el color granate que no sé si se aprecia bien en lo que es la cámara pero realmente es como si tiene destellos de luz como si las los pétalos superiores estarían como impregnados de purpurina no lo que le otorga ese brillo no como que me empiezan a brillar cuando uno los empieza a mover la flor hacia lo que es en distintas direcciones del sol realmente se produce esos de estos destellos de luz que me parece una cosa realmente increíble creo que si había que ver una palabra para describir o sea resumir todo lo que sería la flor esa palabra sería impresionante realmente una cosa increíble creo que con la descripción me quedo completamente corto porque verla en persona realmente es una cosa increíble ahora si ustedes se preguntan si esta planta tiene perfume o no la respuesta es si tiene fragancia es un perfume que suave no es un perfume que sea tan fuerte pero tampoco es un perfume como que llame mucho la atención yo diría que el perfume queda completamente opacado ante la belleza de la flor o sea que el perfume pasa como a segundo plano y nos quedamos como encasillados en lo que es la flor no la flor es lo que nos queda embelezando no como que es una cosa realmente increíble no la verdad que esta vez ejemplar lo obsequiaron me acuerdo que creo que en el año 2020 2021 fue un regalo de mi mamá me parece una cosa realmente espectacular creo que diría no creo que no hay muchas palabras como para terminar de describir lo que es realmente porque me pasa una cosa sumamente muy muy atractiva y si ustedes se preguntan son plantas difíciles de cultivar o no la respuesta es no se cultivan bastante fácil lo que sí van a necesitar es por ejemplo que la planta tiene que estar expuesta a sol directo ahora si ustedes viven en un sitio donde la temperatura es muy elevada lo ideal es cultivarla en un sitio donde reciba únicamente sol por las mañanas y luego luz indirecta pero siempre hay que tomar en cuenta que en los lugares donde mejor se da esta planta siempre es en sitios que son soleados o sea que ésta no es una planta para cultivar en interiores es una planta que se puede cultivar por ejemplo en suelos que sean ligeramente ácidos o suelos que sean neutros en mi caso yo los cultivo en suelos neutros y la verdad que andan realmente espectacular el suelo tiene que tener buen drenaje más que nada porque resulta que si hay mal de si drena mal se retiene mucha humedad o no no hay buen drenaje en el caso de tenerlos en macetas se les puede llegar a poder ir el rizoma que es casualmente mediante el método del cual se pueden llegar a reproducir no las reproducciones de forma vegetativa vegetativa o sea que se reproducen por división de rizoma por semillas bueno algunos si se llegan a reproducir algunos no eso depende mucho de la planta pero algo que tomar en cuenta con las plantas que nacen de semillas es que no son 100% idénticas a la planta original porque hay que tomar en cuenta que estas plantas que estamos observando que por ejemplo el cancan stretch es un cultivar o sea que únicamente para poder obtener una planta igual es únicamente por método vegetativo se llega a propagar no sea únicamente por división de rizoma por semillas va a haber variabilidad y no sería exactamente un cancan stretch no bueno y respecto a lo que sería bueno el tipo de río bueno es un río que es moderado es un río que no es una planta que sea por regar demasiado porque como les había mencionado anteriormente si tienen demasiada humedad es una planta que se les puede llegar a podrir se puede llegar a podrir el rizoma ahora si no se llega a regar o tiene un riego deficiente y más si es temporada de calor van a notar que las puntas de las hojitas se van a empezar a secar eso es característico de las plantas que ya empiezan a tener un estrés hídrico y en este caso sería la falta de riego no entonces para evitar eso siempre hay que estar chequeando que no hay que mantener no hay que dejar la planta sin río por mucho tiempo más si hace calor la verdad que son plantas bastante resistentes les gusta mucho el frío sé que son plantas que se dan más en climas templados a climas fríos no es mayormente ese es como el rango son plantas que provienen de europa así que como sabrán como se darán cuenta son plantas que no son tanto para el calor no son más para ese tipo de climas más frescos por ejemplo esta que la vemos que ya se está marchitando y es porque hay 38 grados de calor hemos superado la temperatura máxima que solemos llegar a tener en lo que es el verano pero bueno estamos en primavera recién iniciados y realmente la temperatura se disparó pero fatal así que ya la vamos a volver a regar la regla el día de ayer y eso está completamente seco y con el calor medio que si ya se quiere estresar las flores igual no duran mucho tiempo si ustedes se preguntan si duran bastante o no la respuesta es no duran aproximadamente unos dos tres días más o menos para que tenga una idea quizás en un clima que no sea tan caluroso en un clima que sea un poco más fresco frío quizá la flor pueda llegar a durar un poco más pero bueno en este caso con 38 grados la verdad que no está durando muchísimo no espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado tanto como yo si no la conocían se las presento y si la conocen pues aquí está su nombre es can cantrat recuerden que tenemos un grupo de facebook que se llama locos llamante por las plantas barra el rincón de tosio también tengo una página en la misma red social que se llama el rincón de tosio también tengo instagram por si quieres seguirme que es ormi con h y un bajo olibel con b larga y nos vemos en un próximo vídeo chau chau